bueno familia ahí va el primer preguntas y respuestas que hago en el canal os tengo que decir que acabo de cortarlo porque mirad lo que ha pasado ojo que luego la estabilidad depende mucho del casco del kayaker pero te diría que te fijas es primero en eso y también dónde lo vas a utilizar diferente es alguien que va a pescar en vale vale con la sepia bueno pues volvemos a empezar había dicho en el vídeo que estaba grabando cuando se ha cortado y había dicho que nada que era el primer preguntas y respuestas que hago si veo que os gusta pues puedo dedicar más vídeos tipo así o sea que si queréis en este mismo vídeo exponer alguna de las preguntas que queréis que conteste por mi encantado he seleccionado ahora unas cuantas y nada empezamos la primera que estaba contestando en ese momento me la hacía surfcast en inglés que me decía muy buenas me gustaría que nos dieras algún consejo de cara a comprar el primer kayak de pesca ahora mismo te diría que a la hora de comprarse un kayak se tienen que tener en cuenta bastantes cosas la suerte que tenemos hoy en día es que tenemos un montón de kayak en el mercado tenemos una variedad que es fantástico a la hora de poder elegir entonces en qué cosa nos tenemos que fijar yo por ejemplo me fijaría principalmente en dos cosas en qué presupuesto tengo para gastarme porque a partir de ahí poder seleccionar un kayak u otro y muy importante quizá lo más importante es qué voy a hacer con el kayak a qué le voy a dedicar la mayoría de jornadas diferentes alguien que diga mira me voy a iniciar en la pesca en kayak pero lo que más me llama la atención es hacer curricán hacer travesías hacer entonces igual necesitas un kayak con una eslora bastante grande que se acerque por lo menos lo recomiendo a los cuatro metros si por ejemplo en tu zona tienes que recorrer dos tres millas hasta llegar al sitio pues si te interesa un kayak que sea rápido que navegue bien en cambio si por ejemplo en mi zona que yo estoy siempre cerca de los sitios donde pesco pues yo quizá le podría dar más prioridad a tener un kayak con una manga ancha que le dé estabilidad aunque la estabilidad depende también principalmente mucho del casco diferente también es si vas a pescar en un balse si vas a pescar en las islas canarias con él con el mar que tienen allí entonces yo te diría que valores que quieres hacer con el kayak y a partir de ahí que busques qué tipo de máquina se adecua más a tus necesidades pero que es importante pues el kayak es importante que navegue bien que sea estable yo la estabilidad para mí es básica en un kayak casi casi hagas lo que hagas la estabilidad es básica tener un kayak que te permita moverte bien que te dé seguridad es súper importante en un kayak y luego lo que te he dicho lo otro es depende depende el presupuesto que tengas se pueden conseguir mejores o peores está claro en cualquier caso lo que te digo es que no te precipites que preguntes que lo pienses bien que escuches referencias que mires vídeos que te asegures antes de comparte el kayak porque hay tantísima gente que se compra el kayak y se lo vende porque no es lo que buscaba al cabo de poco o sea que te aconsejo eso mientras contesta la segunda pregunta voy a poner un bite quizá abajo igual mientras hablo pues enganchamos a una sepia bueno ahora enlazaré dos preguntas porque me preguntaba que cuál es mi kayak ahora mismo estoy usando el outback el hobby outback vengo de seis años utilizando el native slayer un kayak con el que también estaba encantado y ahora llevo ya me parece que un par de meses utilizando el outback y encantado igual o sea que muy bien y enlazo con la siguiente pregunta que me la hace david santana sosa que me dice carlos tú que tienes experiencia con los kayaks que va mejor de aleta o de hélice lo digo por los vientos en canarias bueno esto es una pregunta que me hacen muchísimo yo puedo hablar de mi experiencia no mirad lo que hay que tener claro primero son las ventajas y desventajas que eso es algo objetivo que tienen las dos pedaleras y luego a partir de ahí os diré mi opinión conociendo las características que tiene cada sistema de propulsión yo lo que os digo es que no es tan importante el sistema de propulsión sino la máquina que propulsan sabéis le dio más importancia al kayak que a la pedalera yo por ejemplo yo he estado comodísimo utilizando el sistema de hélice que además es marcha adelante marcha atrás estos sistemas también te dan marcha atrás pero bueno es un poquito más encorroso porque le tienes que dar a una tienes que estirar el cable y os digo que cuando empecé con el de aleta los primeros días me sentía un poco extraño es acostumbrarse ahora estoy encantadísimo con el sistema de aletas entonces os digo que los dos sistemas son buenos los dos sistemas funcionan bien si el kayak funciona bien entonces si tienes una buena máquina un kayak que sea estable un kayak que permita que el sistema de propulsión desplace bien el desplace bien la máquina cualquiera el que más rabia te dé pero que no sea algo yo te aconsejo que no sea algo que marque el elegir un kayak u otro si el kayak es bueno si tú estás hecho a él estás cómodo estás bien encima del kayak el sistema de propulsión que lleve tanto si es de hélice como si es de aleta te va a funcionar te vas a acostumbrar a él y va a ser el que con el que vayas cómodo quizás si me hubiese preguntado a la segunda salida con el outback te hubiese dicho guau me convence más el hélice pero ahora ya estoy hecho a este sistema y me encanta de hecho ahora creo que si cambiase al sistema de hélice me encontraría extraño resumiendo muy resumido que el de hélice te permite es un sistema de pedaleo marcha alante marcha atrás como más más natural quizá a mí me da la sensación que muy menos agua es un sistema que requiere un mantenimiento más puntual pero más laborioso y nada el sistema de aleta es un sistema que bajo mi punto de vista mueve mucha agua hace que navegue muy bien el kayak te acostumbras y es muy sencillo utilizar el contra es que la marcha atrás pues le tienes que dar al cable y ya está como te he dicho teniendo en cuenta los pros y los contras que tiene cada sistema lo importante es la máquina esa es mi opinión o sea que como ves no me mojo la siguiente pregunta me la hace becasier que me dice buenas carlos que tal funcionaría un señuelo de tip run desde costa pues yo creo que un un señuelo de tip run desde costa puede funcionar muy bien también depende de las circunstancias de la zona en la que estés pescando y del tipo de egi y del tipo de lastre que tenga por ejemplo yo te digo que a mí me sinceramente me sorprende que no se utilicen más los señuelos de tip run para hacer alguien desde costa por varios motivos primero porque yo siempre hablo desde mi perspectiva no creo que requiera un movimiento tan lento pescar cefalópodos de hecho muchas veces calamares y sepias se vuelven locos cuando por ejemplo haciendo tip run imprimes y es rápido recogidas rápidas se vuelven locos y atacan sobre todo los calamares se tiene la cosa de que desde costa no se utilizan los egis de tip run pero por ejemplo desde zonas portuarias yo veo a gente pescando con egis que no son lastrados que tardan muchísimo en bajar que luego tienen que hacer una recogida hiper lenta para que no se levante mucho ley para mí hay señuelos de tip run con un lastre así como de 20 gramos para mí son ideales incluso desde playa lanzando yo un egip gran obviamente no vas a coger un egip que pese 60 gramos que lo vas a ir todo el rato arrastrando que no se te va a levantar el fondo pero por ejemplo un egip de tip run de 20 gramos que tú lances y puedas hacer jerks puedan moverlo ir trabajándolo cerca del fondo como asaltos para mí es ideal con una recogida un poco más dinámica que la que normalmente se hace yo creo que por supuesto puede funcionar te diré más de las veces que he hecho bien costero lo he hecho con señuelos de tip run la mayoría de veces hacía eso y a unos señuelos que no fuesen súper lastrados y los calamares y las servillas que he hecho desde costa eran con señuelos de tip run la mayoría pues bien la siguiente pregunta que me hace agustín me dice hola carlos se podría usar una caña de egin para hacer tip run desde kayak por supuesto que se puede utilizar una caña de egin para hacer tip run yo ya no me fijaría tanto en el nombre sino en las características de la caña luego obviamente con el spinning pues hay cañas de todo tipo y de características muy distintas pero por ejemplo si la caña de egin que tienes es una caña con un talón corto que te permite hacer jerks con una punta que obviamente porque es de egin tendrá una punta muy sensible que te permitirá detectar la picada y con ella puedes clavar bien por supuesto que puedes utilizar una caña de egin que estés utilizando para hacer y costero para hacer tirlandes de kayak por supuesto igual que depende las características incluso una caña de spinning se podría utilizar no es lo mismo que utilizar una caña de tip run ya lo he dicho muchas veces pero depende las características que tenga la caña por supuesto que puedes hacer un tip run con una caña de egin incluso con una caña de spinning que sea una caña rápida pero que sea ligerita y sensible de punta también lo puedes hacer bueno mira mira di manol me dejaba un comentario no es bien bien una pregunta pero es un comentario y lo desarrollo también que decía buen vídeo compañero lo único que te recomendaría es dar un tirón hacia arriba cuando no te des la picada así los clavará mejor supongo que se refiere a las sepias con esto es algo que me comenta muchísima gente ser más contundente a la hora de clavar la sepia es algo que yo tengo en cuenta yo sí tengo claro que llevo una sepia clavó mucho más contundente que un calamar pero yo os explico bajo mi bajo la impresión y por lo que me ha sucedido en este tiempo que llevo haciendo tip run y es que muchas veces si tenemos calamares pequeños los primeros segundos cuesta diferenciar o los primeros segundos incluso casi todo el combate cuesta diferenciar si es una sepia o si es un calamar porque si son calamares pequeños no jalan no pegan las carreras y muchas veces dudas entonces cantidad de veces clavando pensando que llevo una sepia es un calamar lo de carro me he quedado con tentáculos esta temporada me ha pasado un montón de veces me habré quedado con seis o siete tentáculos sin pegar clavadas súper bestias eh los calamares ya sabéis que tienen la carne mucho más delicada se decarran y se rompen con mucha más facilidad entonces mi opinión si tengo clarísimo 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 que es una sepia sí que clavo contundente pero de buenas a primeras no me gusta hacerlo porque siempre siempre digo una cosa prefiero perder 10 sepias que no desgarrar a un calamar y que se vaya sin el tentáculo sabes por eso soy un poquito prudente a la hora de clavar pero que tenéis todos razón los que me decís que las sepias se tienen que clavar de manera contundente eso sí eso es así es cierto bueno la siguiente pregunta me la hace javi iglesias que me dice carlos que caña usas para hacer micro y aquí tengo que decir llevo utilizando esta caña para micro y en pocos meses estoy encantado con ella es la mayor craft la cross stage super light y encantado es una caña de acción 20 80 se pueden mover jigs bastante pesados con ella pero es una caña súper sensible es una caña blandita que las sensaciones que ofrece son diferentes a las cañas que yo estaba utilizando antes de y o sea es una caña que por características se tiene que hacer un trabajo extra a la hora de clavar el pez pero luego eso que pierdes por un lado lo ganas por otro y es que la pelea con el pez es una caña que lo disfrutas muchísimo amortigua muchísimo te permite trabajar te permite montar diámetros de línea muy bajos vale porque es una caña que se come se come toda la pelea las sensaciones son brutales con esta caña como veis una caña súper ligerita y bueno ya he sacado algún par o algún pagel las sensaciones son brutales con una caña tan ligera y lo que os he dicho lo único es que tienes que hacer un ejercicio extra para clavar porque la respuesta no es como la respuesta no es como el de una caña rápida pero bueno una vez tienes el pie el pez clavado te permite trabajar peces gordos con bastante seguridad la verdad o sea que estoy estoy encantado con ello bueno la siguiente pregunta me la hace lucas lucky que me dice que a la hora de pasear el vivo lo haces sabiendo las zonas o porque ves actividad en la sonda pues mira no me fijo en absoluto en la actividad que hay en la sonda obviamente si paso por un sitio en el que estoy desplazando y de repente veo que hay una locura en la sonda pues bajaré tanto si es un y como si es un vivo lo bajaré pero yo lo que me fijo es en hacer las derivas que yo creo que son las más interesantes sabes yo cuando llega al sitio lo primero que hago es pararme me paro me pongo a hacer alguna cosa durante 23 minutos que se vea bien la deriva que voy llevando una vez se veía en el movimiento que lleva el kayak entonces ya trato de situarme para pasar por los sitios que creo interesantes muchas veces en zonas o encima de la roca o si creo que el pescado puede estar más donde donde la roca cae y empieza arena más que fijarme en la actividad de la sonda sé que hay compañeros que lo hacen diferente de hecho tengo compañeros que pescan al vivo que me dicen eso dice yo no bajo un vivo si no ve actividad en la sonda yo la verdad que no lo hago así yo cojo me sitúo e intento hacer la deriva la mejor posible obviando lo que hay en la sonda de hecho muchas veces la picada te viene sin ver nada en la sonda ahora mismo el pez que he enseñado que ha cortado el directo yo no había visto nada en la sonda un dentón te entra por cualquier lado rápido desde 20 metros y tú en la sonda no lo ves o sea que no me fijo en la actividad que hay sino en moverme bien con la siguiente pregunta me la hace pablo alonso me decía cómo podemos identificar los peces venenosos los que no sabemos tanto de peces pues nosotros tenemos mucha suerte porque en el sitio donde vivimos no tenemos prácticamente peces venenosos de hecho ahora mismo aquí en nuestra costa me atrevería a decir que prácticamente todo el mediterráneo sino que alguien me corrija no tenemos más peces venenosos así importantes que podamos pescar y nos podamos hacer daño que el pez araña y los escorpénidos que son el cap roch las corpora entonces sólo hay que saber identificarlos saber dónde están las arañas suelen vivir en la arena se entierran que por eso pican tanto los bañistas porque están ahí en la arena los pisan y se hacen daño y luego las corpora son pez de roca que viven grietas en cuevas normalmente y bueno simplemente saber identificarlos y tener cuidado con ellos cosas a tener en cuenta el veneno es termolábil el de los dos es similar el de la araña es un poquito más potente pero es un veneno que se denaturaliza con las altas temperaturas entonces si alguna vez os pica y tenéis la opción de ir a cualquier casa que os pongan agua caliente caliente antes de ir al hospital se complica la cosa pues eso bueno agua caliente cualquier cosa si os pica en la arena la arena de las playas está a 60 grados en verano poneros mucho calor y si se complica por supuesto ir al hospital porque siempre lo digo hay gente que no me cree yo un amigo de mi padre le falta este dedo por una araña le pico lo dejó lo dejó lo dejó y cuando fui al médico era demasiado tarde porque tenía el dedo encangrenado tenía el dedo fatal se lo tuvieron que cortar es veneno que hay que tener cuidado pero simplemente eso identificar estas dos especies y bueno la siguiente pregunta me la hace juan luis que me dice carlos buenas tardes he visto que en varios de tus vídeos usas en una aplicación móvil para ver estado del mar mareas viento etcétera me podría decir cuál es bueno pues no utilizo una utilizo dos utilizo la aplicación de wifi que la parte de meteorología me gusta mucho como está me gusta mucho me echo me echo a ella me gusta bastante todos los parámetros que te permiten utilizar en la aplicación sobre todo la gráfica para ver la evolución del viento y la combino con el tiempo punto es que son las dos aplicaciones que al menos a nivel práctico más me han la información que me han facilitado viéndola es la más real luego a la que me encontrado en el mar entonces bueno te recomiendo esas dos porque son los dos que utilizo yo wifi si el tiempo punto es pero puedes utilizar la que mejor te vaya a ti la mayoría de aplicaciones ahora son buenas hay algunas que son más optimistas que otras a la hora de presentar la la información pero pero con la que más cómodo te sientas bueno la siguiente pregunta me la hace me la hace juan que me dice buenas carlos yo tengo una pregunta simple qué tipo usas para ir a la trucha supongo que el de rock fishing bajo muy fino sé que no es tu especialidad pero tal tal bueno pues para ir a la trucha he utilizado diferentes equipos yo empecé pescando las truchas utilizando la triple cross la hard rock una caña con muchos huevos una caña que me encanta diría que es mi caña de spinning favorita 525 una caña con mucho huevo muy rápida pero sensible también mueve los señuelos súper bien una caña que me encanta lo que pasa que este año empezado a las tres o cuatro jornadas que iba a hacer truchas he utilizado la ceana una caña mucho más ligerita una 210 o sea que no tiene nada que ver la triple cross con la con la ceana en cuanto a potencia pero la verdad es que la ceana me está sorprendiendo así que es verdad que a lo mejor el día que me entre una súper trucha se meta en la corriente pues lo pasaré mal pero por ahora las truchas que he sacado que también son guapas la caña las pelea de una manera alucinante me divierto mucho con esa caña o sea que bueno yo creo que lo suyo es utilizar cañas quizá una de rock sería un poco sería un poco temerario porque la lucha es un pez que lucha muchísimo y se puede meter la corriente y darte algún susto pero bueno los suyos es una caña de spinning ligero entre una 10 gramos 28 gramos creo que lo ideal y respecto a la línea estaba utilizando un p 08 bueno recomiendo eso que utilicéis un p 08 yo creo que es lo ideal yo es lo que vengo utilizando y debajo me parece que utilizaba un 28 28 creo que es suficiente si quieres asegurarte puedes utilizar un bajo de floro carbón un poquito más un poquito más grueso pero bueno yo creo que un 28 es ideal bueno y la última pregunta con la que cerraré el vídeo de hoy me la hace nil seto que me dice otro señuelos para atún es que no me funcionan ni los poppers ni los paseantes pesco en pajarera y bueno tampoco te tengo que decir que tampoco soy un especialista en la pesca del atún así que es verdad que cuando llega la temporada que ahora está al caer me gusta ir a por ellos pero te diría que pescando en pajarera quizá un popper es lo último que utilizaría un popper lo utilizaría si sabes que hay atunes pero están dispersos que están comiendo que van subiendo ahí sí que utilizaría poppers puedes llamar en la atención y puede puede marcar las diferencias utilizar un poco yo el año pasado la mayoría de veces en pajarera utilizaba y es el señor lo que te permite lanzar más lejos independientemente de las condiciones y del equipo lo vas a poder lanzar súper bien lo vas a poder trabajar muy bien lo dejas hundir un poco y te permite recoger rápido entonces se puede funcionar cualquier cosa a ver un paseante en pajarera también te debería de funcionar bien un paseante en pajarera también te debería de funcionar bien pero bueno la cosa es probar la clave también con los atunes como con cualquier pez es ir cambiando yo lo que te recomiendo es que cambies que cambies que pruebes por ejemplo yo algo que no he utilizado pero que mucha gente utiliza porque a veces están comiendo pequeño es utilizar el anguilón anguilón con un bulldog y lanzando pajarera muchas veces pues comen yo lo que he aprendido del atún es que aunque estén locos comiendo de la pajarera no es un pez que sea tan poco fácil de engañar el día que saque el año pasado el único atún que saque el año pasado ese día estaba lleno de pajareras y yo no paraba de lanzar y sólo clave dos atunes y parecía una locura no clavar como estaban comiendo y con el frene sí que llevaban pero no sé ese día no sé de qué irían detrás igual ese día estaban comiendo sardineta pequeña anchoví no sé la cosa es probar lo que te digo yo en pajarera utilizaría utilizaría aquí el paseante si es un paseante chiquitito les puedes engañar bien y luego puedes probar vinilos también y los probados otras cosas pero bueno yo te digo que ahora empezaré usando el jigs porque el año pasado no funcionaron muy bien y este año lo que probaré lo que te digo cambia cambia de señal utiliza paseantes utiliza vinilos utiliza jigs utiliza anquillones utiliza cosas para ver lo que comen ese vino bueno familia pues hasta aquí la sección de hoy de preguntas y respuestas es la primera no sé cómo quedará y no sé la aceptación que tendrá si os gusta y le da ese apoyo como siempre digo muy agradecido y si tenéis cualquier pregunta la podéis dejar en este vídeo e igual hacemos alguna otra sección de preguntas y respuestas una segunda o una tercera ojalá un saludo a todos